Bueno, estamos con Aníbal Pachano, que lo vemos apurado, escribiendo en el BlackBerry. ¿Usás mucho el BlackBerry? No, lo odio. Detesto el teléfono. Mensajes de texto más. Chequeamos la información con vos. ¿Tenés Twitter? No, ni entera. Porque hay muchas cuentas falsas. Todas, todas son falsas. ¿Y por qué no te hacen un Twitter? Porque no me gusta. ¿No creés que es una buena manera de expresarse? No, no me parece una taladez mental. ¿Cómo ves a la televisión argentina de hoy? Bien. Algunas veces es complicada, otras veces no tanto. ¿Mirás tele en tus tiempos libres? Sí, cómo no. Hay que ver, hay que informarse. ¿Tenés tiempo libre? Es alguna vez de noche, cuando llegó la madrugada. Te saco un poquito de contexto, que bueno, era un poco para... Primero agradecerte por esta charla. ¿Qué opinás del caso Candela? Es horrible. La verdad que cada vez que pasa el de los días, me parece más desagradable todo lo que se está hablando del tema. Y si la nena ha sido violada y ha sido utilizada para otras cosas, la verdad, más allá de los asesinos, que es deplorable lo que han hecho y ojalá que paguen lo que tengan que pagar, me parece que familiarmente es más desastre todavía. Y eso es cierto. Sí, eso es cierto. O sea, primero se tiene que comprobar. Primero se tiene que comprobar. Por ahora hay una versión, cosa que ya me parece deplorable. Me parece deplorable la actuación de la madre. Se habló mucho, bueno, de Brasil Alfano, de sus relaciones con el gobierno militar, de esa época nefasta de la Argentina. A mí como piensa cuesta me preocupa poco. A mí lo que más me preocupa es cómo declara, la forma en que declara las cosas. Me hace acordar a la época, al 70. Debe ser que piensa igual que es lo que yo no. ¿Era difícil ser artista en los 70? No, era lo mismo que ser un ciudadano. Había cosas que se sabían y había cosas que no se sabían. Los que estudiábamos sabíamos todo lo que pasaba. Si era un estudiante, como dices el que era, estaba enterada de todo lo que pasaba. ¿Vos creés, por ejemplo, que es ingeniera? No. Que es una colega, ¿no? Porque vos sos arquitecto. No, que se recibió, no. Que estuvo en la universidad, sí. ¿Y trabajás como arquitecto? ¿Trabajaste? Sí, trabajé muchos años. Más de 10 años. ¿Y hoy en día si te viene a proponer hacer una mansión, por ejemplo, la sed? Está obvio, ¿cómo no? Ah, tenés la gana, no es que te olvidaste. No, ¿cómo me voy a olvidar? Es como el primer amor. Me recibí con 10, ¿cómo me voy a olvidar? ¿Con 10 te recibiste? Obvio. ¿Se pueden ver esos títulos? Buscando en la universidad. Sabemos que, bueno, entrar a una obra es lejos de lo que es, lo que están todos, bueno, por ahí con los cascos, todos manchados los obreros. ¿No tenés problema de entrar, de meterte ahí? No, para nada. Porque me voy a dar lo contrario, es una decisión mía. ¿Algún proyecto para el verano? Me voy a... Termino acá en noviembre, hago una pequeña gira y después me voy a Carlos Paz. Bueno, Aníbal, no te molestamos más. Bajando las escaleras de la Asociación Argentina de Actores con el Mago Black, que es un misterio saber tu nombre, pero te conoces como el Mago Black. Sí, no, como te decían, ni ahí mi hijo me conoce como mi nombre. Estamos muy bien, muy contentos. Y justo hoy se da que debutamos justo con la Tota y hoy martes con la Tota en Susana. Así que después, gracias a Dios nos ganó la gobernación de Santa Fe, empezamos hoy en Susana con la Tota. Así que estamos muy contentos. Porque si hubiera ganado, no estaría más en lo de Susana. No, ya no, ya no. Así que era contento y hoy debutamos con Miguel de Cel y los personajes del Mago Black y la Tota. Así que va a estar muy bueno. Te saco un poquito de lo que haces vos a preguntarte qué opinás de los artistas que se meten en política. A mí no sé, cada uno, a mí no me gusta porque creo que más allá de lo bueno que hagas, vos tenés, a veces, un artista, como tengo yo, de amigos, buena gente, después se meten en política que por algo lo ensucian y no es así. Y bueno, ya queda manchado para toda la vida porque alguna vez estuviste. Yo no, bueno, el tema de Miguel, el caso de Miguel de Cel es porque siempre le gustó y lo quiere mucho la gente de Santa Fe y es muy honesto, muy buena persona. Así que en ese caso lo comprendo lo de él. ¿Y de qué va a tratar el sketch o lo que van a hacer en lo de Susana? No, no, como siempre, hace cuatro años que lo hacemos en Susana con el Mago Black con su partener que a veces le sale el truco. Yo soy distinto a los magos, los magos a veces los fallan, yo a veces me sale bien. Y bueno, con el personaje este que inventamos, que en realidad lo inventó Gustavo Shangelevich, un día en un camarín que nos vio a los dos y le dijo vos tenés que ser la partenaria del Mago Black y llegó, mirá ese Miguel de Cel después de 28 años de la partenaria de un mago que recién empieza en el tema este. Y bueno, y así se fue y nos llevamos muy bien y el tema es que nos reímos mucho con Susana y con la Tota y las ocurrencias de la Tota. ¿El verano tenés ya algo en vista yo ya cerré con voy a hacer Black and White es un espectáculo que va a estar en Mar del Plata en el Teatro Carreras y va a estar muy bueno con mi espectáculo y diversión, humor y un par de de sketch de gente humorista va a estar bueno. ¿No tenés problemas por el nombre por patentar Black and White por Michael Jackson? Ah, no, no, no. No lo pensaste me parece. En realidad es Black and White el título es Black and White quiere decir blanco y negro. Ah, completo. Claro, claro, así de broma. Pero no, no hay problema, no hay problema en eso. Bueno, no te queremos robar más tiempo sabemos que estás apurado muchas gracias y la última que te quiero decir no sos un mago de los habituales vos metés mucho humor mucho chiste ¿no podemos pedir con algún chiste? Sí, cómo no. Eso me hace acordar a un amigo justo que está totalmente borracho y va con el coche y lo para la alcolemia entonces le dice alcolemia y le digo no, por favor estoy borracho no me vas a la alcolemia porque estoy borracho está bien dame 50 dólares y sigue y sigue y a los 100 metros otra vez la alcolemia alcolemia no, otra vez no mira, estoy 50 dólares pero estoy borracho no me la hagas está bien sigue a los 100 metros otra vez la alcolemia entonces no, pará, pará, pará está bien que estoy borracho pero en 100 metros otra vez la alcolemia ya me sacaron un montón de plata entonces el policía le dice está bien dame 200 dólares y te saco la rotonda muchas gracias más suerte que sigas muy bien gracias igualmente nos encontramos con Miguel Ángel Boesio que es fundador de la radio Colifat hace 21 años bueno, muchas gracias por atenderme contame un poquito cómo está la radio hoy en día si tiene mucha programación si tienen alguna ayuda buen día ante todo gracias por entrevistarme para mí es un halago estar con ustedes y yo te voy a contar un poco en breve las cosas de la radio bueno, la radio creció el 3 de agosto de 1991 en el hospital neuropsiquiátrico primero fue una radio alternativa ahora es una radio mundial ¿se puede escuchar por internet? se puede escuchar en www viva la colifat.org ahí tenés bastante material como para poder disfrutar de todo lo que hacemos ¿es en cooperativo o reciben alguna ayuda del gobierno? no, nosotros somos independientes somos sin fines de lucro nos mantenemos en base las donaciones y cosas que traen para los compañeros que están internados ¿solamente la realizan los compañeros o las personas que están internadas o también lo puede venir alguien independiente a tratar de hacer un programa o estar en la producción? no, acá se trata de que todos participen acá no hay diferencia ni sexo ni enfermedad ni nada acá se recibe a todo el mundo y tener que ir a colaborar y trabajar para la radio lo puede hacer libremente lo único que se ve el requisito mínimo que se pide es una colaboración de azúcar o hierba o ropa para los chicos o calzados o mantas etcétera o cosas alimentarias ¿cómo está el Borda hoy en día? pésimo pésimo porque en estos momentos está careciente de gas careciente de agua en algunas partes y bueno ¿sienten que no son escuchados ustedes? no es que no seamos escuchados es que las autoridades en sí no escuchan la verdadera palabra vos trabajás aquí en la Asociación Argentina de Actores ¿cuál es la función que cumplís? mirá yo acá en la Asociación Argentina de Actores soy un simple colaborador que hago los pagos y cosas así como para volverme a ganar un peso porque en este momento yo no puedo trabajar en blanco porque tengo una pensión por discapacidad en la cual no me permite trabajar en blanco fuiste campeón de kickboxing ¿es verdad? exactamente tengo título tengo fotos tengo notas hechas ¿y la discapacidad viene por tu desempeño en el kickboxing? no, no, no eso vino a través de que hice un curso de bombero voluntario en la cual por ser este audaz que me hace el macho me expandió una onda expansiva y me tiró de un tercer piso ¿tenés familia? ¿con quién vivís? sí, tengo familia soy compuesta por mis hijas mi hijito y mi hija ¿qué edad tienen? la nena tiene va a cumplir cuatro años y el nene dos se llama Bianca y Isaías Ezequiel ¿cómo es la relación de la gente por ejemplo cuando escucha la radio o cuando se acerca quizás al Borda y ve cómo en qué situaciones ustedes están allí en el hospital? la gente lo ve como algo necesario algo que le necesita que lo ayuden necesita que que esto crezca y que una vez por todas que dejen de joder perdón la palabra de querer cerrar los hospitales porque si no los compañeros van a quedar en la calle no van a tener una suficiente atención psiquiátrica que es tan necesaria como el pan de cada día más para el enfermo psiquiátrico creo que el enfermo psiquiátrico tiene que tener su contención propia y que mejor que el hospital pero en este momento el hospital no está en condiciones de recursos como para poder sustentar sustentarse por sí mismo así que y el gobierno parece que no no les dan una mano como que quieren cerrarlo bueno sí el gobierno la ayuda en este caso porque se encarga de mantenerlo algún mensaje que le quieras dar a los políticos no yo lo único no voy a necesitar nombres pero le pido a las autoridades máximas desde la presidencia hasta el último que por favor estén un poquito más atentos los hospitales no solo el hospital psiquiátrico sino todos en general los hospitales que están escasos de recursos y cada vez menos y no tienen una suficiente cobertura como para poder sustentarse a veces así que yo le pido a la gente y a las autoridades máximas que por favor bajen y miren un poquito para abajo que no mire solamente el horizonte ya iba a finalizar esta entrevista te agradezco por darme este espacio lo último que te quiero preguntar ya que hablamos de muchas necesidades y imagino también que por ahí vos las requerís como persona y también como el hospital ¿qué pasa si frotamos la lámpara mágica y te vienen un millón de dólares para vos para usar? ¿qué es lo primero que haces? primero lo principal restaurar el hospital y partes que iría para mi casa porque yo también estoy viviendo casi en la calle y compartir con todos los compañeros que realmente necesitan y darle su atención necesaria así que de muchísima desde ya de mi parte y del nombre de toda la colifata en sí yo como locutor y uno de los fundadores de esta emisora les agradezco profundamente y bueno los espero por el hospital la dirección es Ramón Carrillo 375 todos los sábados de 14 a 19 horas muchas gracias y hasta el próximo encuentro bueno prácticamente te despediste vos porque sos un locutor y haces radio así que bueno ahora de mi parte te agradezco también gracias a vos por entrevistarme y estoy a tu disposición cualquier cosa que necesites gracias a vos